Bueno, mi gente, el 100% urbano, hoy un talento internacional de las manos de los míos, Rayo, Núñez, R&D, el 2, 2, 1, vamos allá. Ponte Positivo, Ponte Positivo, Ponte Positivo, Ponte Positivo, Ponte Positivo, Ponte Positivo, yo no sé por qué, es verdad de envidia, pero si tú estás contigo nada te puede pasar en tu carrera, puede continuar ganando de río, y si no le gustan en actividad, si tú eres Positivo, Ponte 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 Positivo, que es negativa El positivo, el positivo. 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 El positivo. El positivo. El positivo. El positivo. El positivo. o emocionalmente a veces no tiene puede ser también emocionalmente puede ser también y de ahí salió este tema positivo de la república dominicana y veo que viene con tu cidilla promocional donde traes 10 temas donde está apuntes positivos la mujer de mi sueño yo lo pongo a menear amigos falso leche con compleja se ha caminado mucho ella tiene frío ella quiere cuarto no importa la distancia tiqui tiqui y me tiene chivo chivo habla de qué inspiró a don noel a hacer su producción la producción que te motivó bueno que me motivó exactamente y con este mucho tiempo trabajando con el método de la música todo eso entonces dije yo bueno porque nos dirán mi primera algo así algo que me llamó mucho la atención fue el tema que tienes amigo falso eso viene ahí sí que se pasó a él a pelarú que pasó amigo falso amigo que hicieron tú sabes que siempre hay gente que tú te confías y cuando no son verdaderamente puros entonces tienen que decir la verdad real expresar se entiende ok ok mira don no en qué tiempo tú tienes la música urbana yo tengo muchos años mucho tiempo mucho tiempo pero desde antes de vivir en lo que es francia o vamos a decir los grupos esteros o luego que llegaste allá incursionarse en la música yo llevo ese ese arte desde pequeño lo que pasa por lo que pasa porque yo después para la francia en música mundial y fin y con mi música con mi arte todo eso y aparte de la mente que digí que te ponte que ya de forma profesional tengo varios tiempos ya yo te estoy escuchando desde hace como tres años atrás más o menos te recuerdo que te empecé a escuchar en la emisión de mano sobre también si el programa ahí fue que empecé a escuchar tu tema en los computadores sobre la siempre te han apoyado tanto rayón otra sosobrita vídeo después de positivo vídeo oficial cuando tenemos el vídeo oficial no el vídeo ya está en la calle ah ok te pregunto porque realmente no he visto el vídeo si he escuchado el tema pero el vídeo no lo no lo había visto qué pasa que todo él no está promocionando su vídeo el vídeo imagínate lo que yo estoy promocionando es tema tú me entiendes porque el vídeo ya no lo hizo hace como 2015 aunque ese tema como gustó muchísimo le estamos dando uno te lo subió Rayón a diferentes páginas que él tiene Rayón tiene como 17 páginas Rayón no es un empresario guillajo te lo subió a toda página yo soy positivo yo soy positivo ¿está positivo? ¿está positivo? ¿está positivo? mi hermanita la Barbie me dijo yo voy para allá primer programa de la Barbie desde que supo que tú me llamas a la dejo yo voy para allá porque para allá me tomó él ella ha escuchado el tema ella trabaja en un programa hermano es que habla TV con mi hermanito Rayón y ha escuchado el tema allá también y me dijo que venía porque ella habla contigo hace tema que pregunte tuyo Barbie ahí está claro ya que estás en el país de Europa ¿qué artista humano aquí visita mucho Europa? o sea que están matando allá bueno yo le voy a decir la verdad aquí los artistas aquí hay otra cosa esta plataforma en la República Dominicana por allá por ejemplo cuando uno es conocido aunque no se ha conocido hay muchos artistas que suenan como Atomi Atomi otro güey ¿qué más? allá el nuevo el mayor el mayor el mayor claro 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 como pero bien mira don Noel ponte positivo ok dice amigo falsos no verdad pero yo quiero escuchar ¿qué te inspiró a hacer ese tema? leche con complejo ¿cuál fue la inspiración de ese tema? ahora mismo para no hablar muy vulgar porque es un tema personalmente jajajajajaja jajajajaja ah garrera yo me limpa esta pregunta no es hablándote de todo un poco con cual artistas urbano te gustaría grabar o sea hacer el remix de leche con complejo con deporte positivo ponte positivo y habla rápido por favor yo te voy a decir la verdad yo no tengo eh yo puedo hablar con cualquier artista ok tú no tienes problema si es que el concurrano si con holano no tu, tu estás viento a trabajar en totalidad en lo que es europa actividad cual actividad de tu estado ha hecho varias presentaciones como el público te ha aceptado en europa pero para que la presentación tuve yo me imagino mira qué bueno que tenerte acá en el país de la mano de uno que de nosotros radio music promocionando tu tema ponte positivo vamos la gente a adquirir este tema el el primer vamos a decir trabajo ya hoy profesional desde uno el que tiene siendo el de su cd donde la gente puede adquirir este cd porque veo que tiene el número de europa y tus redes pero no donde la gente lo puede comunicar 972 7478 conmigo 747 7478 gracias a todos los sociales sociales gracias a ustedes ahí está en en youtube en todas las redes sociales en el don noel en instagram también ok, bien mira don noel, tú eres ya de la casa, vamos a cerrar pero el tema es positivo pero no comentemos, vamos a cerrar con el video y continuar un poco más, de 100% más si tú eres de los míos si tú eres de los míos ponte positivo ponte positivo ponte positivo Ponte positivo, si tú eres de los míos Ponte positivo, yo no sé por qué Existe tanta envidia Pero si tú estás con Dios Nada te puede pasar Gracias por ver el video